Barrio plateado por la luna Rumores de milongas Toda su fortuna Hay un juez que reza Hay un juez que reza Mientras que un bebé te calienta Como una flor Dejera cojenta Bajo la quieta luz de un farol Barrio, barrio Dejera cojenta 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 Mi corazón Dejera cojenta 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 En todo el barrio me alegría de Arrabal viejo barrio en donde ya debo que se me pierda mi abrigor y el robo de tu pedra es un beso en el hombre aunque te da mi corazón y el robo de tu pedra es un beso en el hombre aunque te da mi corazón